Un juez electoral acompañó en el departamento central el operativo para la, escuchen esto, destrucción de propaganda electoral ilegal cuando se trata de que aparecen antes de lo que establece el código electoral. Eso fue lo que ocurrió en esta jornada. De esta manera se borraron varias pintatas en murallas y se colocó el sello de infracción a los carteles publicitarios alusivos a candidatos para las próximas elecciones internas municipales del próximo 20 de junio. Si bien el código electoral establece un plazo de 30 días antes de los comicios contando desde dos días antes de las mismas para hacer propaganda en época de internas de los partidos políticos, esto no se respeta. En la ciudad de Luque, este es el panorama en la mayoría de los murales donde se pintan sin autorización de la municipalidad local. Son dos infracciones, digamos. Primero que está fuera del plazo y segundo que no tienen la autorización de la municipalidad. Y la municipalidad, por un lado, ¿les multa también, doctor? Y esa es la parte que falta, la ayuda de la municipalidad para combatir las infracciones, para aplicar las penas que están en sus respectivas ordenanzas. No suelen aplicarse, por eso abundan acá en Luque al menos. Exactamente. En la mayoría de las ciudades del Departamento Central, que es lo que me corresponde, hay mucha propaganda electoral en la vía pública y las municipalidades no hacen nada para combatir. El Tribunal Superior de Justicia Electoral a través del Juzgado Electoral del Departamento Central realiza este procedimiento en varias localidades. El Tribunal Superior de Justicia Electoral a través del Juzgado Electoral del Departamento Central realiza este procedimiento. El Tribunal Superior de Justicia Electoral